Los invitamos a que acudan a esta exposición que está en las rejas del Senado de la República, aquí en Paseo de la Reforma, en la calle de Madrid. Van a encontrarse la historia del Consejo Nacional de Población, una evolución en la política poblacional en México. Van a poder ver los carteles que hace 50 años permitieron difundir el arranque de esta política poblacional. ¿Y cómo los vemos hoy? Vamos a ver la evolución en mensajes desde... Ya somos muchos, vámonos haciendo menos, hasta yo decido. Y esta evolución nos permite ver también la inclusión de diversos sectores de la población. Antes se le hablaba a las personas casadas, a los padres, a las madres de familia, hoy se le habla a los jóvenes, sin necesidad de que tengan una familia o que estén casados. Hoy, desde el Gobierno de México, trabajamos para atender los derechos humanos de todas y de todos. Queremos poner especial énfasis en los jóvenes, en los niños, en las niñas, en atender sus necesidades y sus derechos humanos. Derecho humano a la educación, a la salud, a la vivienda, garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, y poder acceder al desarrollo y después al derecho al trabajo, con calidad, el derecho a una pensión, y sobre todo, pues que podamos vivir una vida plena, con seguridad y con la vigencia de estos derechos. Entonces, por eso hay que celebrar la realización de esta exposición. Los invitamos y las invitamos a que vengan el día de hoy acá.